El Ministerio Público continúa con el proceso de investigación en contra de las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Funides por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Según la nota de prensa con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy se presentaron Vanessa Alejandra Pichardo Rojas y Javier Antonio Mántica Solís, quienes contestaron las preguntas, firmaron el acta y procedieron a retirarse. En el comunicado recordaron que las personas que sean citadas para entrevista y no se presenten deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante la autoridad judicial la conducción forzosa por estar supuestamente huyendo de la justicia. Luisa Centeno, Noticias 12.